Y esto va, para ti señor, espiritual, sound, junto a Daniel Botacur, la voz histórica, para ti señor. Yo, quiero más de ti, y evitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo, yo quiero más de ti, y evitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti. Todo lo que soy señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mejorar para que crezcas tú. Espiritual, sound. Yo, quiero más de ti, y evitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo, yo quiero más de ti, y evitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti. Todo lo que soy señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero mejorar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, a ti. Yo quiero mejorar para que crezcas tú. Yo quiero mejorar para que crezcas tú.